Charcos Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. ¡Dos! Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Ahora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Oh! ¡Pau! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen... ¡Dios! ¡Hola! 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 ¡Siempre abrazos! ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Abrazos fuertes! ¡Ja, ja! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, Dipsy estaba en una colina. ¡Oh! ¡Dipsy en una colina! En el cielo apareció una nube. ¡Oh! ¡Mira! ¡Una nube en el cielo! ¡Oh! 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 ¡ ¡Delante de la casa! En el cielo apareció una nube. ¡Oh! ¡Mira! ¡Una nube en el cielo! ¡Oh! ¡Lleve! ¡Hola! Po estaba al lado de un árbol. ¡Po, al lado de un árbol! En el cielo apareció una nube. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Nube! ¡Nube! ¡Oh! ¡Hola! Tinky Winky estaba al lado de una flor. ¡Tinky Winky al lado de una flor! En el cielo apareció una nube. ¡Oh! ¡Nube en el cielo! No, no, no! ¡No! Nube, nube estrellana. ¡La media del cielo! Los teletubbies salieron corriendo antes de que se pusiera a llover. ¡Oh! ¡Oh! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Llover! ¡Hola! Los teletubbies comieron tubitostadas. ¡Tubitostadas! 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 ¡Tabi tostadas! ¡Tabi tostadas! ¡Tabi tostadas! ¡Tabi tostada! ¡Tabi tostadas! ¡Tabi tostadas! ¡Gracias, Nunu! ¡Tabi tostadas! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Adiós! ¡Tabi tostadas! ¡Ya no están! ¡Las Tabi tostadas ya no están! ¡Tabi- oğlum! ¡Oh-oh! ¡Gracias, Nunu! ¡Oh! 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 ¡Winky winky! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Pau! ¡Oh! ¡Lala! ¡Hola! 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 Vamos a dar una vuelta. Nos ponemos las botas de agua. Están secas. ¡Mira! 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 ¡Un charco! Saltar en los charcos es muy divertido. ¡Salto al charco! ¡Qué divertido! ¡Oh! 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 ¡Las botas todas mojadas! ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Charcos de barro! ¡Saltamos en los charcos y nos mojamos! ¡Oh, más charcos! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 ¡Saltamos en los charcos! ¡Ahora tengo las botas todas mojadas! ¡Charcos de barro! ¡Adiós! 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 Los teletubbies adoran bailar en los charcos. ¡Sí! ¡Charcos! ¡Abrazo fuerte! Y los teletubbies se adoran entre sí. ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Poo! ¡Poo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.